Detrás de la zarzamora y pasadito del bajo Ya se divisa a lo lejos mi vieja casa de campo Hoy vuelvo a verla contento después de más de veinte años Cuando el pecho no sabía de penas ni desengaños Cuando el pecho no sabía de penas ni desengaños Fíjale bien los bueyes que quiero ver a mi vieja Caminar por los boteros Y acariciar las ovejas Apure la carreta Que quiero llegar volando A ver la china y los guainas que deben estarme esperando A ver la china y los guainas que deben estarme esperando Detrás de la zarzamora y pasadito del bajo Ya se divisa a lo lejos mi vieja casa de campo Como guardo en mi memoria Mi vieja casa de campo La vara donde topeaba Y el pingo negro con blanco Recuerdo aquella ventana Rodeada de madres selvas Donde unos ojos llorosos Esperan que al fin yo vuelva Donde unos ojos llorosos Esperan que al fin yo vuelva Fíjale bien los bueyes Que quiero ver a mi vieja Caminar por los boteros Y acariciar las ovejas Apúrenle la carreta Que quiero llegar volando A ver la china y los guainas Que deben estarme esperando A ver la china y los guainas Que deben estarme esperando 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 El palomo dentro de mi palomar Si yo lo llego a pillar Pelá y tómelo como Lo agarro y lo echo al fuego Y lo hago a guarder Como llama Se le han de quitar las ganas de andar Ofreciendo dos pelo agarro Lo agarro y lo pelo azote Contra el pilar de mi cama Lo agarro y lo pelo azote Contra el pilar de mi cama Música Anda y haciéndote el leso Y haciéndote el chiquitito Yo varias veces te he dicho Aguárdate palomito Aguárdate palomito Y andar buscando consorte Te agarro y te pelo azote No te dejo de pegar No te dejo de pegar Hasta que el hilo recorte No te dejo de pegar Hasta que el hilo recorte Música Un paloma le ofreció El paloma a la paloma Pa' que se fuera con él Y ella le dijo que no Y tanto le cargó si ojo Haciéndole cariñito Música Si vos fueras mi paloma Yo fuera tu palomito Cuando me veas a solas Atame con un hilito Cuando me veas a solas Atame con un hilito Música Una tarde estando solas Al cerrarse la oración Según lo que él declaraba Quería hacerle traición A este palomo señor Yo lo tengo que matar A este palomo señor Yo lo tengo que matar Yo gozo de lo que quiera Y el de mi no ha de gozar Yo gozo de lo que quiera Y el de mi no ha de gozar Laila 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 A esta mi tierra hermosa Que a mí me ha visto nacer Por ser linda y orgullosa Yo le canto mi querer Le canto porque soy buena Laila De pura cepa chilena Y quiero que todos juntos Cantemos por nuestra tierra Y quiero que todos juntos Cantemos por nuestra tierra Laila Viva mi patria Chile querido También aquellos valientes Que mi tierra han defendido Viva su campo y su mar Junto con su cordillera Y que viva en general Toda mi tierra chilena Y que viva en general Toda mi tierra chilena Y que viva mi patria Mi Chile querido También aquellos valientes Que mi tierra han defendido Y arriba esa guitarra mi alma Siempre que escucho una cueca Se me ensancha el corazón Porque este Chile querido Una noble tradición Y como dice el refrán Cantando se van las penas Métale bulla Métale bulla Compadre Llaga sonar su vigüela Viva mi patria Chile querido También aquellos valientes Que mi tierra han defendido Viva su campo y su mar, junto con su cordillera, y que viva en general toda mi tierra chilena, y que viva en general toda mi tierra chilena. Música Qué pena siente el alma, cuando la suerte impida, se opone a los deseos, reanela el corazón. Música Música Se opone a los deseos, reanela el corazón. Música 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 Música